Hay un lago de agua, pero no sé qué es Acá estamos en Neuquén Camino Bariloche Estamos cada vez más cerca de Bariloche Ya estuvimos viendo que se ven las montañas nevadas Ahora desde acá no se puede apreciar, pero... Por lo menos ya vimos las montañas nevadas Hay un lago, no sé qué lago es ese No sé, no sé, te ven los ambientes No sé, así, le puse a ver No sé, hace que no me damos los niños No sé, pero no sé Sí, te impresiones Especialmente, no sé Cómo te llevan Número qué No sé, le puse un pita al mismo ¡Gracias!